¿Quién se debe estar? ¿Quién se mora en el día de siempre? ¿Pero la familia atrás? ¿Pero se te es un caserío que entrega? ¿Ya no hay un chalet que va? ¿No es un palacio de otro papá? ¿Lujos a más o cuatro o banderas de siempre? ¿Cómo coño va a faltar? ¿Pero se ha probado un estado para que tú te vayas en la piscina? ¿Ya me podías invitar un par de días? ¿Pero por lo menos una sola hacer el coche? No jodas, política de asfalto, es un nacho universal Compras o con voto, bestia, hagas a buscar Política de asfalto, es un nacho universal Deja más elección, vamos en busca votar Política de asfalto, es un nacho universal Compras o con voto, bestia, hagas a buscar Política de asfalto, es un nacho universal Deja más elección, vamos en busca votar Discusión no hice su campaña electoral Es acaso los peños de la clase, elévalos a votar ¿Quién se va a lo que nos rega un poco? Que la fuga política será muerto Apesta, saque, aplique, corte, cheque, se te aplique Deja más espera que me pinta, aplique Pues porque la vida sí que soque Voy borrón a te abro un poco Y un poco a mi, con poco, ventes Me quito un poco, yo pego la foto Yo te retrato He estado todo pancho, no soy yo, no teo despacho Mato Mira que te colas En unas cabellas En unas madridas En unas excusas De petroleras Chuparás, chuparás, chuparás Con el tu ataque se rompo, pero Pero recuerdo que la valencia es romper un saco Que también podés quedarte cerca Oiga que a la mejor, o vete en serio Si tu vete más y nada Ya me gustaría prensa pagando finanzas De que se ahí se va a estar en las noticias Pues que suena Respetable alcalde Los huevos principales Implicado en un delito de robo El soborno Desde que yo aunque te hicieras Pumame y forno Que te veras un despico A por el cabrón Servicio, Gerardo Si, no es lo que salieras por televisión Y hagas repumándote un rojo petazo Un petazazo como que Carabero aquí vivo Dentro de poco Canto chelodía Chuparás, chuparás, chuparás Me dio pie en el patalaste De esta profecía Canto chelodía No que no poigas con el comida La verdad y acordarás De esta profecía Canto chelodía No que no poigas Que pel auga potas Reacordarás De esta profecía Canto chelodía No que te descone Se da tarde Cuando llegue días Va a ver a cinta Se da tarde Un ano no es un ser Que un humano Ven Tu mundo sano Que lo ha matado Él acaba podreciendo Desde el día que no Existe inferno Está pasando esto Un momento complicado Por la arena Es dotado Y más salvas Que árboles Por metro cadrado Y más hipocresía Armada y destrucción Y más hipocresía Con los costos Dos señores a practicar Apoya Y invaden Una cultura La mataca Soutra Resisten Lota Y aguantará En cuanto al mapa De hecho De chego la doña izquierda Nada Nada De nada De la casa Queimada Y más pasada Famílie perdida Incribe Un ser humano Siempre fue terrible Se continúase Broto En cuanto a Segurarse Tigre Gracias.